Yo empecé con esto de lo de los documentales, yo iba para funcionario como mi padre, tengo todavía por ahí las oposiciones, los apuntes de las oposiciones, y me conseguí un curro para grabar documentales sobre conflictos olvidados, nada más salir de la carrera. Vaya curro. Vaya currazo. Y nada, pues me fui para allá, para Colombia, Ecuador, Bolivia, por ahí, pues eso, tratando el tema de movimiento indígena, hoja de coca, tal, de secuestro en Colombia, minas antipersona, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya pues me enganchó el tema de los documentales, y más o menos he estado un poco vinculado a eso desde entonces, currando en la tele, currando en tal, luego con Ibar Muñoz Rojas, que es el guitarista de Mule Train, que con él he hecho varios documentales, también uno largo sobre Mule Train, sobre el grupo, y luego unos así más cortitos. Y nada, y ahora desde la comparativa audiovisual que hemos montado, Eleven Flor, pues estamos intentando dar salida un poco más a este tipo de documentales. Bueno, el nombre es un homenaje a una canción de los Germs, What We Do Is Secret, que es un grupo que me gusta mucho y creo que le va un poco al pelo a este documental, que cuenta la historia de la influencia del punk, de la cultura punk en Madrid, desde que entra hasta mediados de los 90 más o menos. ¿Por qué el título? Bueno, porque creo que habla de una escena un poco denostada, o no sé si denostada, pero sí que se ha mantenido un poco bajo la superficie, o por debajo de la superficie, mejor dicho, y que era una historia que creo que había que contar, ¿no? Yo le contaba a amigos y a mi familia que estoy haciendo un documental sobre el punk, ¿pero qué grupos salen? Pues yo qué sé, espasmódicos, delincuencia sonora, sin Dios, nadie conocía a estos grupos, o bueno, casi nadie, vamos, quitando a lo mejor sin Dios, y no mucha gente, vamos, tampoco, son grupos eso, que se han quedado un poco ahí en el olvido, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer un documental sobre punk madrileño, concretamente? Hablabas ahora de los grupos vascos que todo el mundo ya más o menos los conocíamos, y por qué elegiste los grupos que salen en el documental. Bueno, el documental, la idea de hacer este documental surge un poco como reacción contra toda esta sobredosis que hubo de información sobre la movida madrileña, ¿no? La idea al principio era hacer un documental sobre qué es lo que surge después de la movida madrileña, porque hay un momento, según la historia oficial que habíamos leído hasta ahora, que parece que en Madrid está Alaska, está esta gente, está toda la movida, después está el indie y en medio no hay nada. Bueno, y algunos grupos heavys, ¿no? Entre medias, pero el punk era como que no existía. Sí, claro, sí, es verdad, verdad, y claro, todo el rollo del rojo y tal. El rollo. El rollo, efectivamente, ¿no? Pero, claro, toda esta historia que había en medio no se contaba, ¿no? Y yo recuerdo, pues cuando, claro, yo en los 90 o así, cuando empezaba a salir, cuando iba a la guindalera, al centro, vamos, a las Ocupas, al laboratorio, a la nevera, etcétera, etcétera, claro, yo iba a ver, pues estos grupos, había Scorpus, Es Indios, etcétera, etcétera, y veía que había una escena muy consolidada que ya venía de antes, de atrás, ¿no? Y además que en conciertos en los que iba bastante más gente, a lo mejor, de los que iban a ver los grupos indies en Siroco o en el Maravillas. Sí, sí. Y entonces, claro, queríamos un poco, quería un poco reivindicar esa parte de la historia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, investigando, investigando, bueno, pues fuimos contando un poco esa historia y nos dimos cuenta también que había una cierta necesidad también de contar, yo no quería entrar en la nueva ola, pero al final tuve que entrar, ¿no? Porque había también unos grupos de los que creo que tampoco se había hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, pues eso, espasmódicos, delincuencia, panadería, bollería, nuestra señora del Carmen, ¿no? Que nunca han salido o generalmente no suelen salir. O la presencia, por ejemplo, que no es un grupo, pero de gente como Alberto Penetración, ¿no? Que tan importante creo que es para ese momento, ¿no? Hicimos tantísimas entrevistas y me he tirado tantos años investigando sobre el punk que dije, esto lo tengo que aprovechar, tengo aquí una etnografía estupenda. Y, bueno, claro, estoy haciendo la tesis sobre este tema. Bueno, esta es la respuesta de nuestra pregunta, ¿qué vas a hacer con el material sobrante? Esa es parte de la respuesta, sí. Luego, sí que es verdad que son como unas 60, casi 70 entrevistas, yo creo, más o menos. Y lo que estamos haciendo, y bueno, de hecho ya empezamos a hacerlo, es que vamos a hacer un webdoc, que básicamente es un documental online, un documental que tú te metes en una página web y puedes empezar a ver diferentes pequeños documentalillos, pequeños vídeos sobre esta historia, ¿no? Lo que vimos es que la historia está como muy fragmentada y el problema, de hecho, el largometraje termina en Minuesa precisamente por eso, ¿no? Porque pensamos que desde que entra Caca de Lux hasta Minuesa se puede decir que hay un hilo narrativo, ¿no? Una historia de la adquisición de autonomía por parte de la gente joven en Madrid, ¿no? Lo podríamos decir. Minuesa supone como un choque para mucha gente, una separación también dentro del movimiento y también dentro de la escena punk, ¿no? La escena punk se empieza a fragmentar muchísimo más, pues eso, están por ahí a un lado los machocores, el rollo este así pues más hardcore, más Nueva York, que está el punk rock más malasañero, sigue ahí Fernando o el punk ahí más de Vallecas, tal, entonces ahí ya se nos iba todo muy de madre y entonces decidimos hacer el tema del webdoc para seguir contando esa historia que la tenemos ahí pero que tú la puedas disfrutar pues cuando te apetezca en ese webdoc, ¿no? Que no tengas que estar una hora y media viendo una película y a lo mejor pues lo que te interesa está al final o lo que sea, sino que lo puedas disfrutar cuando te apetezca. Y además también queremos subir ahí las entrevistas o las que nos dejen subir. ¿Hasta qué época más o menos queréis llegar o llegáis con este material que os queda? Nosotros entrevistamos hasta gente de Sucio XIII, Rumanía, Sudor... O sea, hace nada. 2006-2007 más o menos. Sí, hasta ahí paramos ya porque ya dijimos que no podía ser. Pero sí, la idea es eso, es llegar un poco hasta los 2000. Decidimos al final hablar un poco con ellos para ver contra qué es lo que surge toda esta escena posterior. Intenté hablar con Alaska porque creo que también estaba todo el mundo o había mucha gente que echaba peste sobre todo esto y pienso que también creo que la gente también tiene que dar su opinión sobre las cosas y poder un poco ofrecer su punto de vista. Pero no pudo ser en su contra. Sin embargo, Nacho reaccionó muy bien. Es verdad que generalmente nunca suele dar entrevistas, pero con este proyecto se volcó... Bueno, tampoco es que estuviera todos los días llamando, pero vamos, que sí que aceptó. Y yo ya la había entrevistado una vez anteriormente para otras cosas y tal. Y es que siempre me ha parecido una persona muy inteligente. Y decía cosas que siempre daban en el punto donde tenía que ir. Y la verdad es que su entrevista nos ha dado un montón de perlas. Y supongo que de lo que no sale el documental habrá más cosas también interesantes. Bueno, eso ya lo dejamos para después los micrófonos. A mí lo que me llamaba la atención mucho era lo que me contaba Curdo, por ejemplo, que me contaba que a ellos les daba la sensación de que había como un momento de ebullición muy fuerte. Como que había muchas ganas de hacer cosas, de relacionarse, todo esto antes del 23F, antes del golpe de Estado. También la gente de Espasmódicos contaba que podías hacer lo que te diera la gana por la calle y que había como un sentimiento de libertad muy amplio. Que a partir del 23F eso empieza a cambiar. Todo el mundo también refiere el tema del desencanto, cuando después de que ganan las elecciones el PSOE, ese declive un poco de las ganas y sobre todo después el tema del referéndum de la OTAN. De cómo ahí ya los movimientos sociales de alguna forma se caen para abajo. Y todo el tema de la reconversión industrial y tal. Yo por edad, bueno, recuerdo el Madrid de las agujas en los parques. Ese Madrid gris, ese Madrid un poco tristón y sobre todo muy gris. Y era un poco eso lo que queríamos reflejar en el logo. Gracias. Gracias. Gracias.